Hola a todos y que Dios les bendiga. Nomás quiero venir aquí para decirles a todos que tengan un buen feliz domingo. Es un día bonito. Estoy aquí en Santana, California, el sur de California. Y este, nomás quería venir para decirles a ustedes que yo sé que este mes de mayo es de muchas bendiciones, de mucho fruto. Y hay muchas cosas que Dios quiere hacer en la vida de sus hijos y hijas. Pero también, como Dios está haciendo muchas obras, el enemigo también quiere atacar a muchas personas. Entonces, quiero venir aquí a decirles que no se rindan. La batalla es de Dios. Es un momento que es de celebración. Tenemos que celebrar. Tenemos que saber las temporadas, los tiempos que Dios nos ha dado. Y también, muy importante en este tiempo, escuchar de su voz, de la voz de Dios. Y también de saber que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar. Ahorita está el espíritu de suicidio en los aires. También de solución. Porque el enemigo no quiere que muchas personas sean liberadas. Él lo que quiere es de que muchas personas se rindan en este tiempo porque Dios está abriendo muchas puertas. Está haciendo mucha liberación. Entonces, en este tiempo tenemos que confiar más en Dios, en sus promesas. Y saber que en este tiempo va a haber muchas posibilidades, muchas puertas abiertas. Entonces, tenemos que tener nuestra fe en Cristo. Que Dios los ame y los cuide. Hasta luego.